¿En qué deporte será mejor cubrir? ¿Cuáles serán los criterios para escoger este deporte? Será lo que vamos a ver hoy. Yo creo que los canales públicos tienen la obligación de empezar a fomentar mucho más la práctica de muchos deportes, no solo del fútbol. ¿Cómo promover nuevas prácticas? ¿Cómo mostrar y educar? Corresponder a ese deber pedagógico. Y ha ido como mostrando cierto interés en la evolución del fútbol americano, no solo del fútbol americano, también lo ha hecho con el Ultimate, con el Rugby, como en todos esos deportes nuevos y no convencionales dentro de la ciudad y dentro del departamento. Hay que dedicar varias horas antes de ir en una transmisión, de estar al aire, a estudiarla, a ir a un entrenamiento, a hablar con los jugadores, a hablar con los técnicos, para entender mucho de la naturaleza misma del deporte.